Otra información, hace instantes nada más habló Virginia Velasco, esto con relación a su candidatura como primera senadora por el movimiento al socialismo. La misma ha presentado su renuncia mediante una carta, es que Virginia Velasco renuncia a su candidatura como primera senadora del movimiento al socialismo. Según sus declaraciones realizadas en la Ciudad del Alto, la exministra de Justicia y directora de la Unidad de Gestión Social de la Presidencia dice que no quiere perjudicar al partido. La semana pasada, recordemos, los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quistos formalizaron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral en contra de Velasco. De la Ciudad del Alto al MAS y PSP, para no perjudicar en las campañas, para no perjudicar al partido. Estoy dando un paso al costado, pero soy un soldado más del proceso. Ahora estoy más fortalecida para seguir trabajando por las mujeres, por los niños, por los jóvenes.